¡Un saludo gente! Estamos en Fortnite de Salva del Mundo y como podéis ver estamos con mi equipo del héroe. Hoy le toca el turno al compañero Zenith Bajo Cero, un héroe que la verdad es que me gusta bastante. Y bueno, vamos a ver qué construcción hemos hecho para él. Tenemos su habilidad de héroe, cambio de fase, osito y torre de descargas. Y como ventaja de comandante nos tiene Disparo Helado, que nos dice que los golpes críticos con fusiles de tirador congelan a los enemigos durante 1,6 segundos y aplican a fricción de agua, lo que infringe 21 de daño de agua básico por segundo durante 3 segundos. En ventaja de equipo hemos puesto Vuelventí, no porque la vayamos a usar en esta construcción, sino porque es la ventaja que nos desbloquea al tener al Zenith en nuestro inventario. Nos desbloquea esta ventajita de equipo que nos dice que reduce la duración de los efectos de estado elementales en un 50% y como requisito nos pide tener dos héroes con más estrellas o más en el equipo de apoyo. En esta canción vamos a utilizar el blaster de fase, que no lo he utilizado en ninguna construcción hace un momento, creo recordar. Y oye, nos lo desbloquea la río primer disparo, hay que tenerla en el inventario para que nos lo desbloquee. Y lo que nos dice es que cada 5 segundos tu siguiente disparo será un pulso de fase que inflique 47 de daño energético básico y como requisito dos total mundos de realza épica o superior. Vamos ya con el equipo de apoyo y comenzamos por Disparo Certero, que nos lo da el compañero Jones, el saltante conejo, y nos dice que aumenta el daño crítico de fusiles de tirador en un 75%. Luego tenemos por aquí Supervivencia, que nos lo da Jones y Superviviente, y nos dice que las eliminaciones te curan 39 de salud básica durante 3 segundos, la duración se recarga con eliminaciones adicionales. Luego tenemos un par de cositas para el osito, para mejorarlo, y comenzamos con Asombroso, que nos lo da Ramírez Ventura, y nos dice que aumenta el alcance de osito en 2 casillas, los enemigos reciben más daño de osito según la distancia, hasta un 40% a la distancia máxima. Luego tenemos por aquí Oso Marchoso, que nos lo da Osefno Ejecutor, y nos dice que aumenta la duración de osito en 4 segundos. Y ya por último tenemos Mira Rápida, que nos lo da Ramírez Revolucionada, y nos dice que aumenta el daño de los fusiles de tirador en un 17%. Este sería el equipo de apoyo que vamos a llevar, junto a Blaster de fase, y junto a la propia ventaja que nos da el Zenith bajo cero, disparo helado, y yo creo que va a funcionar súper bien. Luego de Artilugios, pues tenemos lo de siempre para hacer misiones, Aerotorreta estacionaria, y Subidón de Adrenalina. Pues ya estamos en partida, estamos en una Tormenta Beta de recuperar los datos, y bueno, en esta ocasión ha venido preparado, hemos traído aquí nuestro catarejo, para así poder derribar el globito lo antes posible, ya que parece ser que tienen que ser armas que tengan un alcance de 25.000. Así que bueno, no lo tiene nuestro fusil de arranque, que es el arma que vamos a utilizar hoy, pero sí que lo tiene el catarejo, así que ese sí, utilizaremos. Ya veis el funcionamiento de esto, yo creo que este es el trancotirador ideal para la combinación que llevamos, ya que tiene una cadencia endiablada, lo tenemos como índice de crítico, y la verdad es que va súper bien. Ahí veis que vamos congelando a los enemigos, al compi, para que pueda reventarlos del tirón, a ver si congelamos alguno más, perfecto. Y nos vamos ya, ojo, estos van a tope. Ya ha tirado el este, así que, perfecto, no hacía falta que nosotros, ¿por qué no me tocan así de listos cuando no traigo yo el fusil, macho? Estos ya sabían lo que había que hacer, y nosotros estábamos ahí como parguerillas. Vale, vamos a tirar todos nuestros recursos por aquí, vamos a ver si vienen por algún otro lado, ya sabéis que la tormentita se va a cernir sobre nosotros. Así que bueno, vamos a jugar un poquito con el zenir, ya sabéis que tenemos el osito pues con más duración, algo más de daño, tenemos supervivencia para curarnos un poquito, así que bueno, así que nada, perfecto, ¿no? Y bueno, y un poquito más, ¿no? Vamos a oír, ahí nos lo hemos dado, a ver si conseguimos hacer mostritos de la bruma y esas cosillas para conseguir los dos cimientos uniares con nosotros, porque los dejamos ahí paralizados y los hinchamos a críticos y a todo tipo de daños. Señor, ahí me equivoqué yo, tenía que haber ido a por este, pero no pasa nada porque lo cogeramos, que es una maravilla. Esta construcción ahí me parece, este héroe también me parece de los que han construido, seguramente habrá otras construcciones que puedan ir bien con él, yo creo que esta nueva de lujo, exportamos a los enemigos con una rapidez endiablada y además, pues eso, a supervivencia con el fusil de arranque, que tiene una cadencia muy alta, lo cual hace que tengamos al margen del índice crítico que tenga el arma, que lo tiene, luego os la enseño al terminar la batallita, os enseño que llevo en el fusil de arranque, pero vamos, que tiene índice crítico, pero al tener mucha cadencia, pues hay más probabilidades, que te dé daños críticos y esas cosas. También tenemos por aquí nuestras torres de descargas, por si se nos juntan muchos cascaras chicos y queremos evitar los problemillas, o, por la vida, pues, o sea, a cuenca, así que nada, vale, vamos a tirar esto por aquí y así, pues, nos deshacemos de todos estos señores con relativa facilidad, vamos a alzarnos a esto, congelamos un poquito, los eliminamos y la verdad es que súper bien, mira, ahí se llevó el súper protector, bueno, se lo ha llevado el señor, así que, pues, hay que matarlo. Vale, de momento, ninguna complicación, no me acaba a mí de convencer eso que no nos ponga el tiempo que queda de defensa, pero, bueno, hay que adaptarse y lo asumimos con naturalidad. Así que, venga, vamos a subir por aquí, vamos a tirar esto para que vaya matando enemigos, vamos a poner por aquí unos pelitos para nosotros poder subir y nos vamos a reventar a gente, mirad, aquí vamos a tirar esto, que nos va a hacer, pues, una buena labor a todos estos enemigos que se quedan por aquí rezagados. Vale, nos vamos por esta zonita, vemos si hay algo más, de momento parece que no, me gustaría que hubiesen venido más smashers, hemos tenido alguno por ahí despistado, pero no hemos tenido, pues, bastantes, que es lo que mola realmente con esta arma, porque al dejarlos congelados, pues, el daño que hacemos entre todos, pues, los, realmente los revientas en un momentito. Vale, vamos a apuntar un poco por ahí, quitamos a este señor, a este lo congelamos ahí y lo matamos, perfecto. Vale, hay unas bombarderas traviesas que habría que quitarnos de medio, compañeros, no sé cómo lo veis, pero, bueno, yo creo que ya tengo torretita, aquí parece que van a nacer, así que voy a tirar un osito para que siga reventando, ya que tiró torreta al compañero. Aquí podemos tirar una de estas, a ver si no nos mata, vamos a ir a la tormenta. Bueno, ya estamos aquí, ahí, de cadera va súper bien, sin arranque este, o sea que, si nos vemos apurados, tiramos de cadencia de fuego, sin tener que apuntar, desde aquí nos terminamos igualmente, pues, es un arma tan buena y, digamos, que destrozo un montonazo, así que perfecto para nosotros. Vale, ya tenemos, para poder tirar esto por aquí, yo creo, casi a limpiar a un lado y el otro, y nosotros nos quedamos aquí, pues, a gustito, dentro de nuestra zona de no tormento. Ahí tenemos a señores, que no lo veo, ahí está, ha muerto, perfecto. Y aquí está el compañero, pues, dándolo todo a tope, vamos a darle a esta señora de medio y sin problema. Vale, pues, bueno, voy a meterle un poquito más a ver si hay algo desplegado por aquí, mientras tengamos escudito, si por lo menos tenemos algún enemigo, ¿no? Vamos a tirarle esto por aquí, a ver si les afecta un poco, parece que no, ahí le dio un poquito, pero sin más. Vale, pues, nos vamos. Nada, tendremos ya torretita y osito otra vez, en menos de un minuto, así que, bueno. Sabéis que al matar, pues, recuperamos vida, lo cual nos viene súper bien, para cuando estemos así, muy enfrascados, y yo creo que le aporta bastante al personaje, ya que no es un personaje con el que tengamos que rusear, ni hacer así, nada, de quedarnos entre cascarillas, así que lo de usar el cambio de fase, por ejemplo, para curarnos al atravesarlos y eso, no lo veo del todo práctico. Y, bueno, lo del blaster este, pues, bueno, es bastante opcional, yo quería probarlo con esta construcción, a ver qué tal iba, pero, bueno, seguramente haya alguna otra cosilla que podamos poner, y no le vaya nada mal en ventaja de mí. Vale, ya tenemos esto por aquí, si matamos a alguno más, pues, ya podremos curarnos un poco. Vamos a matar a este, por ejemplo, y así que nos vaya subiendo un poquito. Pues, la vida, vamos a acabar con todos estos, congelamos a estos señores, y les damos una buena palicilla a este, a ver. Vale, vamos a tirar el osito, que lo tenemos ya para tirar, y nos vamos. Vale, hey, caballero. Ahí está, congelado y aniquilado. Y nos vamos curando vida, hasta que se regenere un poco el escudo y tiramos... Bueno, es que yo creo que esto está para acabar. Vemos aquí, tienen los compis, tantas cosillas tiradas por aquí que... Que no hay mucho margen, la verdad. Ah, tira esto por aquí, y vamos... Bueno, es que es un exceso todo lo que he tirado ahí, la verdad. Para los enemigos que eran. Pero, bueno, hay que usar las cosas, ¿no? Así que, bueno, mira, por aquí tenemos una bombardera, a ver si la ubicamos. A ver si la bombardera está un poquito más a la izquierda. Vamos a por todos ellos. Spameamos ahí un poquito de balas, así, a lo loco. Y a alguno le daremos, a ver, un crítico ha caído por ahí, así, de rando. Así que, perfecto. Ya tenemos esto recargado. Subimos por aquí. A ver... Va, está, nos sigue nuestra torretita haciendo de las suyas por aquí. Perfecto, mira, pero nos viene un buen momento para tirar esto en cuanto nazca. Aquí nos instamos. Perfecto. Pues nada, volvemos a nuestro recuncho del amor. Y esperamos un poquito. A ver si... Uy, 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 uy. Ahí escuchamos fantasmas, rayitos y de todo, ¿eh? Escuchamos por aquí a nosotros. Porque aquí estamos en el ambiente. Vale, ahí congelamos. Nos recortamos. Vamos a por este pan que recarguemos. Terminado. Vamos a ver si quitamos a estos señores de aquí, que son un poquito de rollo. Y nos vamos porque nos están poniendo bastante finos. Tenemos osito. Vamos a ver si matamos a estos rápido. Nos curamos un poquito. Que nos vaya curando. Pero bueno, tenemos osito, así que lo vamos a tirar por aquí. Y vamos a tirar esta torre también por aquí para que ayude un poquito. Y nos volvemos para nuestra zona de seguridad. Vale, a ver tú. Vamos a ver si podemos darle al... Por detorno. No, no, no. Que nos hinchan, que nos hinchan. Nos han hinchado. Vale, a ver si me levanta algún compañero. Los fantasmas son muy travesinos. Puede ser rollitos, ¿no? Eh, compañeros. Ahí está. Ahí está, compañeritos. Si me gusta. La alegría. Vale, pues bueno. Vamos a meternos un poco por aquí. Guau. Vamos a poner esto. Y lo tiramos de todas formas por aquí. Para que ayude, pues un poquito. Vamos a que hay siempre sin escudo. Algo para escudo no nos vendría mal. Podríamos poner para que el aguante que gastemos no se puede jugar escudo. Ya que usamos bastante cambio de fase. Ahí podríamos necesitar algo de escudo. Y no vendría nada mal en vez del blaster. Porque el blaster este, al final, es un tirito cada 100 segundos. Que está bien, pero como tiene, pues esa poca velocidad de bala, pues muchas veces lo disparamos y no da a donde queremos dar porque las balas nuestras son muy rápidas. Seguramente eso, la próxima vez que lo utilice, quizá lo utilice con esa ventaja de equipo. Para recuperar un poquito de escudo cada vez que usamos cambio de fase o tiramos un osito y estas cosas, nos puede venir bastante, bastante bien. Así que, oye, perfecto. Vale, vamos a levantar aquí al compañero que no... Vamos a ver si va a acabar la misión sin estar entre nosotros, en el reino de los vivos. Así que, perfecto. Pues bueno, misión en principio completada. Vamos a ver todas las recompensas y eso. Y ahora vemos... Me la ha liado. Ostras, déjame salir de aquí. Madre mía, me la ha liado. Vale, vamos a poner por aquí un este. Y nos quedamos aquí viendo el panorama. Vamos a ponerle ahí. Bueno, pues nada, vamos a ver recompensas. Abrimos recompensas. Por aquí tenemos... Madre mía, 70.105.000 de supervivientes que realmente mientras no tengamos gotas puras de lluvia, pues los iré almacenando ahí, ya que es un gasto excesivo subir todo nuestro libro de colección. Y seguimos por aquí tomando. Aquí tenemos, pues, 100 de orito. Y por aquí, pues, lo último que sería 55.000 de héroes. Que nos viene bastante bien. Y, oye, bastantes billetitos primaverales que tenemos por ahí ya unos 7.000 y largos. No sé si llegaremos ya a 8.000, pero es una auténtica barbaridad. Aquí también es el fusil de arranque tal y como lo llevábamos en la partida. Tenemos índice de crítico, velocidad de recarga, daño crítico y daño a la cabeza. Podríamos modificar algunas cosillas, como por ejemplo poner aquí más índice de crítico. Ya veis que tenemos 240 de daño crítico. O sea que es un arma que ya trae más daño crítico de inicio al margen de la ventaja que le pongamos. E incluso, pues, gastar aquí en daño crítico. Y aquí poner índice y podría ir incluso mucho mejor. A mí me gusta tener el dañito a la cabeza, por eso de buscarlas, porque me parece más divertido. Pero bueno, ya os digo que para optimizarla, para esta construcción que hemos utilizado, lo ideal sería poner aquí índice de crítico y aquí daño crítico. Y yo creo que podría ir perfecta. Aquí le podríamos poner, pues, energía si nos gusta. O lo que sea. A mí me gusta también llevarlo en físico, porque así veo cuando entran los críticos, al verlos en amarillito, cuando entran los headshots y esas cosillas. Así que bueno, esta es el arma que hemos utilizado. Bueno, pues este es el equipo de herve que hemos utilizado. Seguramente para el futuro, pues, meteré fuerza de flaqueza, que es la que nos da, pues, que recuperamos la cantidad de escudo equivalente al 0,25% de pérdida de energía. Así que bueno, siempre que estemos usando cambios de fase, ositos, torres de descargas y eso, pues, nos dará, pues, escudito, que oye, nos puede venir bastante bien. Bien, esta la desbloqueamos con la Casandra Lince, por si alguno no lo sabe, pues, bueno, tendremos que tener nuestro inventario para desbloquear esta ventaja de equipo. Y teniendo esta aquí, pues, quizá podríamos prescindir de supervivencia y meter, pues, alguna otra ventaja, pues, para mejorar nuestras torres de descargas o algo más para el osito. Eso ya gustó de cada uno. Yo casi lo dejaría así, para tener ahí un poquito más de tanqueo. Ya veis que la ventaja del Zenith Bajo Cero, la verdad, es que está súper top. Y luego, pues, ya intentar eso, los dos héroes que tenemos para mejorar los snipers, los fusiles de tirador, los tenemos por aquí. Mejoramos un poquito el osito y, ya os digo, para tanquear un poquito, pues, supervivencia y quizá, pues, de ventaja de equipo, fuerza de flaqueza. Ya os digo, aquí podemos hacer diferentes combinaciones. No acabo de ver yo el blaster fase que a mí se me haga cómodo utilizar. Puede estar bastante bien si lo usamos con cabeza, pero en mi caso, pues, no me acaba a mí de convencer. Así que, bueno, podríamos poner ese o, incluso, el que nos desbloquea el propio Zenith, que sería vuelventí y así, pues, bueno, cuando nos golpeen enemigos de daño elemental, pues, los efectos nos durarán un 50% menos. Así que, oye, está bastante bien. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, like. Y nos vemos en el próximo.